Flor está saliendo del coma. Zizek ve por accidente el resultado de la prueba de paternidad de Nalan. Cuando ven que el bebé no es de Yusuf, discuten con Nalan, que viene. Flower se cae accidentalmente por las escaleras. Ada encuentra a la niña ensangrentada, seguida de Yusuf. Lo llevan al hospital y lo llevan a cirugía. Los amantes comienzan a esperar. Nalan se asusta y huye y va con Merck. Le muestra el resultado de la prueba. Merck, no que ella tendrá un bebé. Piensa en el hecho de que Yusuf y Ada no pueden estar juntos con Rusgar y su dinero. Le dice a Nalan que está solo en este asunto de los accidentes, pero también da algunos consejos y pistas. En primer lugar, dice que Zizek tiene que saber si está muerto o no, y para ello tiene que volver a casa. Ada le dice a su amiga que la identidad de Yusuf se quedó en el hospital porque no pudo pagar el dinero cuando él y su tía fueron envenenados por la estufa. Mientras dicen que no tienen carbón para quemar en casa, Rusgar los escucha y llama a la contabilidad y pide ayuda como un bono a todo el personal. Todos están muy felices. Ada quiere tomar el dinero y dárselo a Yusuf, pero el joven no lo hace. Merck le recuerda a Rusgar que mira las fotos de Ada, que si no toma una decisión y actúa, solo mirará de lejos a la chica que ama. El viento toma su decisión y se enfrenta a Yusuf. Si quiere que Ada sea feliz, debe quitarle las manos de encima. Él dice que tiene que cuidar de Nalan y su bebé después de todo. También informa que tratará con Ada públicamente. Mustafa intenta entender de dónde sacó el dinero Ismael. Resulta que Mustafa llevó a Ismael al pabellón por orden de alguien. Mientras está allí, escucha la conversación de ese hombre con la mujer con la que Ismael sale del pabellón y se da cuenta de que se ha instalado un banco. La mujer en el pabellón hace lo que dice el hombre para atar a Ismael a ella. Flor sale de cirugía. Está en coma. No está claro si se despertará. Firat encuentra el diario de Sisek en casa, lo lee y se da cuenta de que le gusta a la chica. Wind trae un hecho consumado a un evento que necesita ser visitado por negocios y va a con Ada. Cuando hablan de amor, la chica dice que necesita hablar con Yusuf y quiere ir. Yusuf se involucra en el trabajo sucio. Recibirán dinero para transportar diversos bienes. Al final del episodio, algo sale mal durante la entrega y los hombres apuntan con un arma a Yusuf y su amigo. Tienen que protegerse. La flor abre los ojos. Si bien esta noticia genera alegría entre sus seres queridos, Nalan entra en pánico por temor a que se revele su secreto. Habla con Merck. El hombre le dice que se cuide. Un momento en que nadie es. Nalan entra en la habitación de Chichek e intenta sacar el cable. Yusuf está al borde de una decisión difícil. Ismael escucha todas las conversaciones y sale de la mansión sin decir nada. Entonces se pone a pensar y se da cuenta de que le llevará mucho tiempo de mostrar que todo el dinero es de Ada, ya que no tiene pruebas. Mustafa lleva a Ismael al pabellón. Cuando no se le permite entrar debido a su disfraz, se lleva al hombre. Le gusta una mujer que trabaja allí. Yusuf se arrepiente de lo que le dijo a Ada y se disculpa. La niña perdona de inmediato, pero dice que aún deben seguir siendo amigos. La casa del abuelo de Yusuf en el pueblo se incendia. Yusuf va al pueblo y lleva a su abuelo a la pensión. Debido a los disturbios de Nalan, el hombre se va de allí y se instala en otro albergue y le dice a Yusuf que quiere ir a un asilo de ancianos. Mientras intenta ayudar a un tío anciano en un hogar de ancianos a abrirse a una mujer que le gusta, Ruzgar le confiesa su amor mirando a los ojos a Ada, pero Ada no entiende. Cree que lo dijo para ayudar al tío. Nalan se encuentra con Mert. Mert no cree que el bebé sea suyo. Toma el vaso del hombre y se lo da para el ADN. Es seguro que su hijo en su vientre es de Mert. Sin embargo, Nalan, si bien quiere a Yusuf como su padre, también pretende chantajear a Mert por dinero. Cuando Ismael menciona el dinero enterrado en el jardín en el momento de la embriaguez, tanto Ada como su tía se enfadan con Ismael y las tiran a la calle. Ismael Mustafa también se queda. A la mañana siguiente, escribe una carta de chantaje pidiendo uno millón de liras a las personas de la mansión. Lo arroja por la puerta de la mansión. Mert se da cuenta por las cámaras de que Ismael dejó caer la carta. Da el dinero pero intimida al hombre. Ada y su tía, que se alojan en el barrio de Chabolas, sufren de frío mientras Ismael se come el dinero con esa mujer en el hotel y pabellón más lujoso. Yusuf rompe algunas de las pertenencias que lleva y compra todo el carbón que puede pagar. Sin embargo, la estufa que no está bien configurada echará humo y se desmayarán. En el último momento, Yusuf, a quien busca Ada, lo salva, pero no puede pagar el hospital. La señora Sumru se hace cargo de un restaurante en el barrio. Inicia el negocio con la ayuda de Firat como mesero y Chichek. Todo está yendo bien. Organizan un cumpleaños sorpresa para la señora Sumru. Ada también llega, pero con la llegada de Nalan, todos pierden el gusto. El abuelo de Yusuf percibe el nacimiento del bebé y la pobreza de Ada como culpa suya y dice, sí, al final del episodio a la oferta de un amigo de llevar productos electrónicos de contrabando. Sisek deja caer accidentalmente la bolsa de Nalan y ve el informe de ADN. Ada y Yusuf se van. En este episodio, vimos a Ada y Yusuf, quienes sufrieron la separación. Nalan le ruega a Mert que no abra la puerta. Mert no abre la puerta porque no quiere que el bebé crezca sin padre. Cuando la puerta no se abre, Yusuf se va sin hacer una oferta. Nalan todavía le dice a Mert, este bebé es tuyo, mientras sale de la casa, pero, por supuesto, el hombre no se lo cree. Yildirim Bey, su esposa, le dice a Ada que no necesita hablar de dinero y dar dinero. Dice que Ruzgar se ha enamorado de Ada y pronto será la novia de la niña. Se llevan a Ada de vuelta a casa para cuidar de Yildirim, que está fuera del hospital. Wind tampoco se esfuerza mucho por estar cerca de la niña y su padre. Cuando Firat deja el trabajo de transporte diciendo que no es adecuado para él, Ternecha al chico de su albergue para que pueda frotarse un poco la nariz. Firat pasa unos días al aire libre en los cafés de la mañana, pero no puede soportarlo, llama a Zizek y lo lleva a casa en secreto. Pero después de un tiempo, Sumru es atrapada por la dama. Sumru la lleva de regreso al albergue porque extraña a Firat durante este tiempo. Sumru y Zizek preparan y preparan comida para el bazar del barrio. La tía de Ada también comienza a tejer hilo para ayudarla con la caridad que escuchó de su arrendador.